Osvaldo Martínez otra vez con un juego productivo para los Tigueres del Liceo y sigue manifestándose la buena ofensiva del conjunto azul, Osvaldo, y tú has tenido que ver con eso. Bueno, sí, todo el mundo aportó en el juego, hemos tenido buenos turnos, hemos jugado buenos juegos, buena defensa y buen picheo, todos juntos, y hemos tenido un buen partido hoy. ¿Qué has percibido con estos tres partidos en los cuales has tenido acción con relación a las características de la liga, Osvaldo? Bueno, como dije ayer, la pelota es toda la misma, jugar la pelota fuerte como se debe y divertirme. Y en el caso de las cosas que tú entiendes que el equipo tendría que mejorar para seguir compitiendo, que estamos en primer lugar, a veces los equipos tienen rachas positivas, pero también pueden entrar en rachas negativas. Sí, pueden entrar en rachas negativas, pero lo que tenemos que hacer es seguir jugando duro y seguir jugando la pelota como la estamos jugando, picheo por picheo y seguir ganando el juego. Bueno, gracias, Osvaldo, felicidades, un saludo a toda la pelota y cada azul que desde ya te ha acogido. Muchas gracias a la buena ciudad y que sigan viniendo los juegos. Bueno, gracias y felicidades, seguimos con más de Licey TV.